Le canto a su lindo estado Radio La Morenita 88.7 FM Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga, esquina con Obregón Frente a la fonda de Doña Olga Radio La Morenita 88.7 FM La Morenita Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio, tu voz en la radio La Morenita Tu radio Transmitiendo desde Romita, Guanajuato Para todo el mundo Radio La Morenita 88.7 FM Tostadas Chilo Desde 1980 Romita, Guanajuato, México Gracias por su preferencia Y por su apoyo para Radio La Morenita Tu radio Estás escuchando La Morenita La Morenita ok Teo Tu regalo se quedó en el arbolito Tu regalo ya no lo alcanzaste a abrir Porque Dios hace tiempo lo había escrito Que en diciembre tuvieras que partir Si Jesús murió por darnos vida Tú moriste y nos enseñaste a amar Con tu amor las ovejas las reuniste Y ahora juntos solo Dios nos va a apartar Nos dejaste el regalo más bonito El amor de tu hermoso corazón Con ternura y con fuerza recibiste El llamado de Dios con emoción Hay que mejor que nos cuides desde el cielo Con tu amor vamos a poder seguir Siempre unidos como tú nos lo pediste Hasta el día que tengamos que partir Te suplico que perdones mis errores Y las cosas que yo nunca hice por ti Si tan solo te pudiera ver ahora Me postrabas de rodillas frente a ti Tu regalo se quedó en el arbolito Tus consejos los grabé en mi corazón La esperanza que llevabas en tu nombre Vivirá siempre aquí dentro de mí Nos dejaste el regalo más bonito El amor de tu hermoso corazón Con ternura y con fuerza recibiste El llamado de Dios con devoción Hoy te pido que nos cuides desde el cielo Con tu amor vamos a poder seguir Siempre unidos como tú nos lo pediste Hasta el día que tengamos que partir Cuatro mil pas Tan solo han quedado Del ranchito que era mío El saludo como es habitual para todos nuestros amigos Que nos escuchan más allá de nuestras fronteras Dándoles ya la bienvenida A todas aquellas personas que ya están empezando a llegar De la Unión Americana a Romita Bienvenidos Los seguimos invitando a participar En la promoción que vamos a hacer Tenemos algunas rifas Pero motivo por el cual les pedimos Nos apoyen con una copia de su credencial de lector Poniendo ahí con sus letras Yo escucho Radio La Morenita Y esté pendiente de las promociones que tendremos Vamos a continuar Más sin antes quiero decirle lo siguiente ¿Sabía usted que en el antiguo Egipto Raparse la cabeza más que una moda Era una necesidad? Ya que estaban plagados de piojos ¿Lo sabía? Continuamos con esta programación No le cambie de la morenita Tu radio Saludos a usted que sigue en sintonía con nosotros Más sin antes les queremos informar Que estaremos transmitiendo únicamente De seis de la mañana a doce del día Y de seis de la tarde a diez de la noche Serán nuestras transmisiones Por cuestiones técnicas Continuamos Gracias por escuchar Radio La Morenita Tu radio cultural La agarraste por tu cuenta Las parrandas Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Un querré que en un estero Cantaba desesperado Cantaba desesperado Un querré que en un estero Y le dijo un carpintero Hombre vive con cuidado Que siendo yo carbonero Una vieja me ha atisnado ¡Ay qué bonito este son! ¡Pensate! ¡Ahora bailamos contigo! ¡Pensate! ¡Ay qué bonito este son! ¡Pensate! 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 Romita Guanajuato Una hermosa ciudad Con un poco más de 50 mil habitantes Sin duda alguna Somos solidarios Amigables Somos amables con todo el mundo Como decimos aquí Siempre destacamos por una frase Di Como por ejemplo Si vi Neta Entre otros claros ejemplos Sin duda alguna Lo que nos identifica Más es la fiesta Guadalupana En diciembre Siendo la segunda fiesta Más grande De la república mexicana En honor a nuestra Morenita del Tepeyac Y qué decir de su torito Danzas Y sus pantas Somos gente trabajadora Con principios y cultura A veces nos gusta A veces nos gusta en cagar Un poquito en la vida De los demás Pero cuando de ayudar Se trata Nos olvidamos de diferencias Y en ese momento Somos un solo Romita Deliciaga Ah, y para concluir Somos Romita Y no la Romita Estás escuchando La Muernita El conjunto Costa Azul Y Rigo Tobal Les desea a nuestro público Felicidades En todas las navidades Eso es todo En esta navidad Quiero desearte Que la paz es muy feliz Y muy contenta Que las luces Y campanas navideñas Sean buenas compañeras De tu fiesta En esta navidad Quiero desearte Que la paz es muy feliz Y muy sonriente Que mi nombre No sea parte De tu mente Y yo ser buen compañero De tu alma En esta navidad Voy a cantar Porque en tu vida Sean muy feliz Y ya con el recuerdo De tu amor Podré yo imaginar Que estás aquí En esta navidad En esta navidad Quiero desearte Pásenla Pásenla Muy felices Que la paz es muy feliz Y muy contenta Que las luces Y campanas navideñas Sean buenas Sean buenas compañeras De tu fiesta En esta navidad Quiero desearte Que la paz es muy feliz Y muy tranquila Que haya cosas Muy bonitas En tu vida Y salud En este año Venidero Con esta navidad Quiero cantar Quiero compartir Lo que posteó Una budista Maestro Me cuesta tanto Comprender Que el Padre Nos haya mandado Un virus Tan agresivo ¿Cuál es el propósito? El Padre no lo manda Lo permite Que es diferente La pandemia La generó el hombre A través de la violación Constante De las leyes universales Pero algo tan malo Va a generar Mucha destrucción El coronavirus No es malo Tampoco es bueno Es necesario Que es diferente No existe nada malo Para el universo Si el coronavirus Está presente Es porque está permitido Por la dignidad O no podría existir La idea del bien Y del mal Se genera en tu mente Que juzga Desde su archivo De ignorancia Un suceso Que en sí Es neutro Pero son tantas Las personas Que están contagiándose En el mundo Se van a quedar Sin tener Ni que comer Tantos niños Ancianos Hombres y mujeres Es muy injusto Lo injusto No existe Dentro del amor universal Eso existe Solo en tu mente Que no comprende El propósito Que hay en lo profundo Lo que sí existe Es lo justo Lo preciso Lo exacto Lo correspondiente Existe un proceso Evolutivo Necesario Que consiste En una toma Constante de información Un ir aprendiendo A través de enfrentar Las dificultades Que la vida Nos presenta Para que en medio Del caos Y del sufrimiento Que se genera Descubramos el principio Un principio de amor Que se encuentra En la vida misma Y este principio De amor Es el que nos irá Liberando De las limitaciones Humanas Y nos hará Correspondientes Con experiencias De mucha más Satisfacción Y armonía Tienes que comprender Que a nadie Le sucede Una experiencia Que no le corresponda Y si le corresponde La vivirá Aun cuando luche O se resista El coronavirus No es malo Es muy bueno Ya que de él Están aprendiendo Muchísimas personas Se está elevando El nivel de conciencia Del planeta Al vernos En la necesidad De desarrollar Grandes herramientas De amor Como son La aceptación La valoración Y la adaptación La paciencia La tolerancia Y el respeto Podrá ser Una prueba difícil Pero mala No es Tú estás creciendo Gracias a ella Si dejas de ver Al coronavirus Desde tus miedos Y lo empiezas a ver Desde tu comprensión Podrás reconocer El valor Que hay en él Así podrás Pasar esta prueba Que la vida Te está presentando La decisión Está en ti Y para eso La vida Te dio Un libre albedrío Se te concedió La facultad De tomar decisiones Y estas Serán respetadas Por el universo Completo Puedes darle La opción Al miedo Al orgullo Y al ego O puedes dársela En tus relaciones En tus relaciones Y en tu salud Si te decidiste Por el amor Pasarás la prueba Que la vida Te está presentando Y ya no necesitarás Volver a sufrir más Dale la opción Al amor El camino El camino Es el amor Y que es darle La opción Al amor Conviértete En un ser Imperturbable Invulnerable Trabaja en ti Para que tu paz Y tu felicidad No dependan De lo externo Deja de ver Problemas Y empieza A ver Oportunidades Que puedes aprovechar Para hacer Un crecimiento Interior Desarrolla La aceptación Todo lo que sucede Es perfecto Y si existe Y sucede Es porque Tiene un propósito Padre Que se haga Tu voluntad Y no la mía Muéstrame Cómo te puedo Servir mejor Aprende A fluir Y a adaptarte Actúa Con sabiduría En lugar De reaccionar Desde el miedo Vigila Tu pensamiento Para que Solo vibre En la frecuencia Del amor Esto te llevará A tener claridad En la mente No compartas Tus miedos Con los demás Comparte solamente Tu entusiasmo Y tu alegría Vigila Tu verbo Que tu palabra Genere armonía Y haga sentir Confiados Y seguros A los demás Las dificultades No se solucionan Luchando contra ellas Hazte amigo Del coronavirus No lo veas Como algo malo Sino como algo Necesario Y háblale ¿Qué me estás enseñando? Eres valioso Para mí Y estoy dispuesto A aprender Lo que me puedes enseñar En cuanto aprenda Te puedes ir Porque ya no te necesitaré Aprovecha la oportunidad Que en este momento La vida te está presentando Para hacer Un trabajo interior Tradiciones de mi pueblo Ellos son los segundos del norte Soy de puro Guanajuato Donde nacen los artistas Yo me quiero presentar Soy del pueblo Soy del pueblo de Romita Lugar que me vio nacer Gracias a mi madrecita Hay una fiesta Hay una fiesta en diciembre Una fiesta muy bonita Es una fiesta que hacemos A una linda virgencita Mi virgen de Guadalupe Milagrosa y muy bonita En esta fiesta y de todo Hay mujeres muy bonitas Estamos muy orgullosos Que vienen grandes artistas A divertir a esta gente A este pueblo de Romita No más un padre Ya vinieron los caretes También Carlos y José Varios grupos musicales Como los hermanos Mier Y la banda de Recodo Que todos conocen bien Me siento muy orgulloso De haber nacido aquí Aquí nacieron mis padres Aquí mismo yo crecí Fui el amor de mis amores Y nunca me voy de aquí Ya con esta me despido Pero les quiero decir Que si vienen a Romita Se vienen a divertir Vénganse el mes de diciembre A pasarla por aquí Estás escuchando La Muernita Desengañado estoy Que no me quieren Y obligarte a que me ames Ya no puedo A nadie con mi amor Jamás te ruego Es un capricho Te llevo en el amor Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me decían el rogón Y desde entonces A capricho Lo he llevado De no rogarle A nadie con mi amor Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me decían el rogón Ya me decían el rogón Y desde entonces A capricho Lo he llevado De no rogarle A nadie con mi amor Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Porque me ha dejado Cosas muy buenas Ay, yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Mira Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó Una chivita Y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cosas buenas Cosas muy bonitas Vamos, vamos Que se reviva Que se reviva Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Ay, yo no olvido No, no, no Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Anda Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Y una buena suegra Ay, me dejó Una chiva Una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó Una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, qué bueno Pa' bailar Mira, mulata Ay, qué rico Pa' cantar Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, pero, 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 piropa Ay, qué sabe eso Pa' bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez Muchas gracias por acompañarnos amigos de internet www.spirke.com Amigos de la frecuencia 88.7 MHz En la banda de FM Donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música Por favor, no se retire De La Morenita Tu rada Empieza a salir el sol A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Yo nací Yo nací Yo nací La Morenita Tu rada Y nací Y nací Con alma de pirata Porque ha perdido una perla Llora una concha en el mar Porque el sol Porque el sol no se ha asomado Está triste el pavorreo No hay más Pedacito de costa Continuamos con buena música Por favor, no se retire De La Morenita Tu rada Estás escuchando La Morenita Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada Ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy grito en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Por tu felicidad Hoy brito en esta Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brito en esta Navidad Feliz Navidad La morenita 88.7 FM En Castañeda de Ramírez Del precioso estado de Michoacán Nacieron las hermanas Amparo E Imelda Higuera Juárez Quienes siendo poseedoras De una voz y estilo 100% campirano Formarían más tarde El popularísimo dueto Las Gilguerillas Dirigidas en sus inicios Por el señor Gilberto Parra Amparo Como primera voz E Imelda Como segunda Grabaron miles de canciones Ellas fueron descubiertas Por el famoso dueto América Durante una fiesta En la cual Interpretaban Una canción de moda Por lo que Al notar su gran talento Para la canción Ranchera Las convencieron Para actuar Profesionalmente Dedicándose a estudiar Bajo la tutela Del propio dueto América Grabaron su primer disco Con una de las más importantes Compañías discográficas Con las canciones Chaparrita Consentida Con un amor Verdadero Y hace ser mía Convirtiéndose Inmediatamente En un éxito radial Y de ventas En todo México Y con la gente De habla hispana En los Estados Unidos Siguieron otras grabaciones Que apuntalaron más Su ascenso Como el descalzo Vieja escalera Ojitos encantadores Guadalupe Reyes Y cientos de éxitos Que las volvieron Imprescindibles En el gusto Del público Conocedor De las grandes voces Y estilos De la música mexicana Siempre Acompañadas En sus extensas giras Por grupos norteños Y mariachis Vaya Este Homenaje Como un pequeño Reconocimiento A tan grandes Cimientos De nuestra música mexicana Cumplieron 50 años De éxitos Y desgraciadamente En el 2004 Fallece la señora Imelda Callándose para siempre Ese canto Tan singular Y querido De este dueto Del pueblo Su pueblo Que siempre La seguirá escuchando Semblanza tomada Del libro Historias del corrido Del señor Felipe Aguilera Continuamos Con más música Gracias por su sintonía Estás escuchando Radio La Morena Radio 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 La Navidad antepasada yo tenía un dolor muy grande Y me duró hasta la pasada, pero me pegó muy fuerte Yo creo que esta Navidad ya no voy a resistirla Cuando ya termine el año, yo ya vivo con la muerte Sigue en Sintonía de La Morenita, 8 a la mañana, 20 minutos Lo que va pasando son dolores que yo siento Y los años me atormentan cuando yo los veo pasar Si el año que viene es bueno, más bonito que ninguno Ya no quiero que la gente siempre me mire llorar A como sufre mi pecho, a como lloran mis ojos Al verme tan solo y triste, recordar la Navidad Mi cuerpo yo lo sostengo Mis brazos casi están muertos Se me hace que con este año Mi vida también se va Cada día que va pasando Son dolores que yo siento Y los años me atormentan cuando yo los veo pasar Si el año que viene es bueno, más bonito que ninguno Ya no quiero que la gente siempre me mire llorar Te marchas en aquel pretexto de que yo Que tengo amores escondidas, eso no Pero no mi amor Desde el día de hoy es tu mano al viento Pero con el tiempo no verás Qué triste es la despedida de quienes Hoy que vuelves de nuevo mi vida Y me dices que me amas como antes No te acuerdas cuando me dejaste Con otro te fuiste porque me engañaste Es medianoche y a las doce veintiséis No puedo dejarte ver en mi sueño fiel Si ya olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Como paloma que vaga errante Si él pudiera tener la dicha que tiene el gallo Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me limpa yo vivo tomando Como siempre nuestro saludo es para todos Los que están sintonizando el 88.7 FM Localmente nuestro Romita, Guanajuato Y el vecino municipio de Silao Mucha gente nos escucha www.striki.com El saludo es para todos nuestros amigos Que nos escuchan dentro y fuera De nuestra república mexicana A través de internet Les seguimos informando Que le pasamos sus videos a DVD O bien a una memoria Si usted tiene sus videos arrumbados Si desea digitalizarlos Nosotros con mucho gusto lo hacemos Comuníquese con nosotros al 432-107-1145 Nuestra línea telefónica O bien 432-115-4377 Estamos en el puesto de revistas Publicaciones Díaz Ahí en el cardín Portal Artega Clas y esquina con Obregón En Romita, Guanajuato, México Vamos a continuar con nuestra programación Enviando saludos a José Guadián Que siempre vende sus tacos A diario por la tarde Ahí en esquina Portal Salazar En este horario En la Morenita Saludos a todas las aménes Y por supuesto a todos los buenos amigos Que nos patrocinan Y nos hacen posible Que estemos trabajando aquí en la Morenita Muchas gracias Que Dios los bendiga hoy y siempre Y vamos a continuar Con más música Solo aquí en la Morenita Soy Kiko Díaz Y te deseo lo mejor de lo mejor Hoy y siempre Para ustedes Los saludos Cuídense Y que Dios los bendiga Pues como no nací Para quererte Con locura Estás escuchando La Morenita Estás escuchando La Morenita Oh Blanca Navidad Vuelve Con tu mensaje celestial Anunciar 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 Al mundo La paz En la fuente Que da La felicidad Oh Blanca Navidad Blanca Tus dulces Tus dulces Voces Formaré Y en mi vida Perdurará Un mensaje De amor Y de paz Que siempre reina Que siempre reina La felicidad Amor Paz En esta Navidad Oh Blanca Blanca Navidad Blanca Navidad Vuelve Oh Con tu mensaje celestial Anunciar Anunciar Al mundo Al mundo La paz En la fuente Que da La felicidad Amor Oh Blanca Navidad Blanca Blanca Tus dulces voces Formaré En la felicidad Y en mi vida Y en mi vida Perdurará Un mensaje De amor Un mensaje ¡Gracias por ver el video! Ya no sabemos más por dónde andan nuestros amigos. Cuando uno mira, perdimos el amor de nuestra vida y ahora es tarde ya para volver atrás. No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo. No dejes de tener a alguien a tu lado, porque tus hijos pronto no serán tuyos, y tendrás que hacer algo con ese tiempo que resta. En donde lo único que vamos a extrañar será el espacio que sólo se puede disfrutar con los amigos de siempre, con esa persona especial, con el amor de tu vida, tu compañero o tu compañera. Ese tiempo que lamentablemente no vuelve jamás. Es preciso eliminar el después. Después te llamo. Después lo hago. Después lo digo. Después yo cambio. Dejamos todo para después como si el después fuese lo mejor. ¿Por qué no entendemos que después el café se enfría? Después la prioridad cambia. Después el encanto se pierde. Después temprano se convierte en tarde. Después la lloranza pasa. Después las cosas cambian. Después los hijos crecen. Después la gente envejece. Después el día es noche. Después la vida se acaba. No dejes nada para después, porque en la espera del después, tú puedes perder los mejores momentos, las mejores experiencias, los mejores amigos, los mayores amores. Después, acuérdate que el después puede ser muy tarde. El día es hoy. Nunca estamos en edad de posponer nada. Ojalá tengas tiempo para compartir este mensaje. Si no, déjalo para después. Siempre juntos. Siempre unidos. Siempre hermanos. Siempre amigos. Siempre en el amor. Estás escuchando La Muernita. Por la felicidad. Por la felicidad. De tener un principio y esperar un final. Por tener un amor que me sabe querer. Por tener unos padres y hermanos también. Por los buenos amigos. Por la gloria y la fe. De creer en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por la felicidad. Por la felicidad. Por la felicidad. Por la felicidad. Por el amor. Por la felicidad. Por el amor. Por la felicidad. 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 por la sonrisa, por el amor, por la ternura, por el cariño, por la bondad, por el perdón, por las estrellas, por las montañas, por esos ríos, por ese sol, por esa hermosa naturaleza y el universo, gracias Señor. Por la alegría, por la esperanza, por la sonrisa, por el amor, por la ternura, por el cariño, por la bondad, por el perdón, por las estrellas, por las montañas, por las montañas, Estás escuchando La Muernita. Sigue disfrutando de la mejor música norteña Aquí en La Morenita Son las 8 con 35 minutos Es la mujer La música del alma Es el perfume Que hay Entre la rosa Exploración de amor Magia de un beso Puente de inspiración Musa preciosa Si en la novia Es milagro De alegría Si en la esposa Es final De ansiado anhelo Y cuando esa mujer Se llama madre El música es perfume Y es el cielo Música Música Si en la novia Es milagro De alegría Si en la esposa Es final De ansiado anhelo Y cuando esa mujer Se llama madre El música es perfume Y es el cielo Y cuando esa mujer Frente a un pino navideño Abrí el regalo que tú me habías mandado Con la emoción que producen esas cosas Vi con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordabas que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en Navidad tendré tus labios Frente a ese pino aunque sé he de extrañarlo Ahí te remito tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Cuando las doce de fin de año hayan sonado Ya me habré ido con mi pena delirante El ramo de uvas que me dabas entre besos En ese momento son las ocho con cuarenta minutos Buenos días amigos Ya no los quiero Se las guardas a tu amante Tostadas Chilo Tostadas Chilo Romita Guanajuato México Gracias por su preferencia Y por su apoyo para Radio La Morenita Tu radio Estás escuchando La Morenita Presiento que voy a llorar En esta Navidad Lo siento aquí muy dentro Tu amor ya se ha apartado De mi felicidad Y voy a llorar Y voy a llorar Esta noche buena Porque sufro la pena Que no estés conmigo aquí Mala mujer Ya he llorado muchas veces por ti Hoy no quiero Hoy no quiero repetirlas mujer Ya no quiero ser el tonto de ayer Cuando todo te entregué Voy a llorar Pero esta vez Será la última vez Llegando año nuevo Me buscaré amor nuevo Y te olvidaré Porque cansado estoy De vivir con tus desprecios mujer Porque amargando soy Por vivir como un títer Y a tus pies Voy a llorar Pero esta vez Será la última vez Llegando año nuevo Me buscaré amor nuevo Y te olvidaré Te olvidaré Falsa mujer Señor Señor Le dice alguien Te pido que me vaya bien Y quiero envejecer sano Saludable Quiero morir viejo Lleno de salud Y el Señor te dice Ey esa promesa no la tengo yo ¿Quién tiene esa promesa? Tus papás Sácaselas a través de la honra Porque todo lo que tú honres Tú lo atraes ¿Qué es honrar? Es validar Mamá ¿Cómo estás? Papá ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Quería solo llamarte A decirte que te amo Que aunque sea grande Y tenga familia No dejo de ser hijo Quería decirte Mamá toma para que te compres Esos zapatos Aquí te traje un helado Sé que mamá A ti te gusta mucho Estas empanadas De aquella soda De aquellas rosquillas Que te recuerdan Cuando era niña Tómalas mamá Porque un día Esa mujer Va a estar en una tumba Y nunca más La vas a poder ver Y podrás llorar Y podrás tener flores La gente en los cementerios O en los entierros Hay dos tipos de personas Que lloran Los que lloran de dolor Por ver un ser partir Y los que lloran De remordimiento Por lo que fueron en vida Con esa persona que murió A veces Nuestros papás Se vuelven ancianos Molestos Y tal vez Un día Habrá que cambiarle mantillas Pero son nuestros padres Podrá haberse una prostituta Que siempre fue tu mamá Y tú no la honras Por ser prostituta La honras Y alguien dirá Pastor Mi papá no merece Que lo honra No es que tú no lo honras Porque se lo merezca Tú lo honras Porque tú como hijo Mereces que esa bendición Al cáncer Lo haces por ti No por ellos La honra A los padres No es por como ellos fueron De hecho hay padres Que merecerían Que un hijo Ni tan siquiera Les dirija la palabra Pero uno no lo hace Porque se lo merecen Uno lo hace Porque uno Se lo merece Estás escuchando La Muernita Otro año ya ha pasado Que ya no estás a mi lado Ay que triste navidad Aunque ya no estés conmigo Tu recuerdo tan querido Para siempre vivirás Tu presencia va conmigo Con la radio yo consigo Espantar mi soledad Hoy no quiero a mis amigos Quiero llorar en silencio Y que sepas la verdad Te necesito vida mía Como un pobre a la fortuna Como un rico a la ternura Como un ciego a la esperanza Triste, triste navidad Cuando yo te vi tan linda En la mano de aquel hombre Chacatar y comprometida En donde quiera que estés Quiero que sepas querida Que cada año en este día Tu recuerdo me lastima Veo a la gente feliz En esta noche de paz Y yo sin embargo Me siento desolado Ay que triste navidad Te necesito vida mía Como un pobre a la fortuna Como un rico a la ternura Como un ciego a la esperanza Triste, triste navidad Cuando yo te vi tan linda En la mano de aquel hombre Y al altar y comprometida El nuevo coronavirus Puede no dar signos de infección Por muchos días ¿Cómo podemos saber Si ya tenemos la infección? Porque Si dejamos pasar el tiempo Y esperamos a tener fiebre Y tos Y ir al hospital Ya los pulmones Pueden tener una fibrosis Del 50% Y ya es muy tarde Los expertos de Taiwán Aconsejan un autochequeo simple Que podemos realizar Cada mañana Tome aire profundamente Y reténgalo Por más de 10 segundos Si lo logra hacer Sin tos Y sin molestias Como falta de aire O presión Quiere decir Que no hay fibrosis En los pulmones Y por tanto No hay infección Haga esto Todas las mañanas En un ambiente De aire no contaminado Otro consejo excelente De los doctores De unos doctores japoneses Que han tratado Estos casos Es que todos Debemos asegurarnos De tener La boca Y la garganta Húmedas Nunca secas Tome unos sorbos De agua Cada 15 minutos Por lo menos Así Aunque el virus Estuviera en tu boca Al tomar agua U otro líquido Barrería el virus Llevándolo Hacia el esófago Y el estómago Donde el ácido Mataría los virus Evitando así Que el virus Entre a tus vías Respiratorias Por favor Compartir esto Con todos los conocidos Familiares Amigos Para que logremos Que el virus No continúe Avanzando Atención Le pasamos Su música Que tenga usted En cassettes O LPs Así como Sus videocassettes Adivir Más informes En publicaciones Días Portada Altas esquinas Con Obregón O calle Echeverría Número 36 A Emprendizaje 4 M Coco Más informes Que la creación Nos vemos Y que es Es lo que nos va a hacer Es lo que nos va a hacer Es lo que nos va a hacer A ver Más informes En el fútbol Respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio, tu voz en la radio, la morenita, tu radio, transmitiendo desde Romita, Guanajuato, para todo el mundo, radio la morenita, 88.7 FM. Otra superproducción, R.C.N. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados, así es. ¡Galante! ¡El hombre increíble! El espíritu del mal se adueña de las voluntades, y viene el reinado de las sombras. Misas, misas negras, ritos macabros, sacrificios humanos celebrados en honor del rey del averno en... Los hijos de Satán. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán. Estelarizada por la primerísima actriz, Ofelia de la Fuente, y los primeros actores, Jorge Mateos y Alberto Insúa. Luis de Alba como Solín. La narración del galán joven, Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. ¡Calimán! 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 Calimari y el pequeño Solín están prisioneros en la isla de Jalba, condenados a trabajar como esclavos en las salinas. Después de pasar la noche en una trampa de arena, son obligados a salir por medio de una escala de cuerda y pueden contemplar parte de aquella isla pedregosa sin ninguna vegetación. Ahí donde el Sol cae a plomo sobre centenares de esclavos que trabajan en las salinas y escuchan órdenes a través de magnavoces ocultos entre las rocas. Trabajarán de Sol a Sol en las salinas. Al mediodía tendrán diez minutos de descanso, recibiendo su ración de comida y agua. Debemos advertirles que el menor intento de desobediencia ocasionará su muerte inmediata. Será inútil que piensen en escapar por el mar, ya que tenemos alarmas ocultas alrededor de la isla y las aguas están infectadas de tiburones. Contemplan parte de la isla desde aquel promontorio de piedra cercano a la trampa de arena y de pronto... ¡Cuidado, Solín! La siguiente descarga será matar si no obedecen. Faltan cinco minutos y serán las nueve de la mañana. Gracias por seguir escuchando tu radio, La Morenita. Calimán aprieta las mandíbulas en gesto de enfado y apoya a la diestra en el hombro del pequeño Solín, al tiempo que dice... Vamos, vamos, Solín. Debemos obedecer mientras tratamos un plan de fuga. En marcha, Solín, en marcha. Avanzan descendiendo por la colina pedregosa hacia las playas que se extienden bajo el sol quemante del amanecer. A su vista, se extiende el mar que circunda la isla como una gigantesca prisión a prueba de fugas. No se ven muelles ni embarcaderos. No hay señal ninguna de embarcación cercana. Solo aquellas playas donde los esclavos trabajan de sol a sol en las salinas. Conforme se acercan a las playas, pueden ver que los esclavos son de diferentes razas, aunque de preferencia hindúes, semidesnudos, cubiertos apenas con taparrados y algunos conturbantes. Trabajan en las salinas armados de largas varas de bambú con pequeños travesaños que les sirven para esparcir la sal húmeda, mientras otros palean la sal seca haciendo pequeños promontorios y otros más cargan grandes canastos con sal seca que llevan hasta grandes recipientes de madera en forma cilíndrica que sirve para almacenar el producto. Calimán y el pequeño Solín observan a aquellos desdichados. Observa, Solín. Sus cuerpos están requeamados por el sol y la sal. ¿Están muy cerrados? Parecen esqueletos vivientes, señor. Sí, trabajar en estas condiciones es inhumano. Estos pobres esclavos no pueden vivir mucho tiempo así. Sin duda que la muerte cobra muchas vidas cada día. ¿Y nosotros creemos en el mismo destino? ¿A qué horror? ¡Ay! 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 Calimán y el pequeño Solín se acercan a las playas donde centenares de esclavos trabajan en las salinas. Cada uno muestra en su cuerpo y en el rostro los estragos de aquel trabajo inhumano e incesante. Rostros y cuerpos famélicos que revelan su hambre, su angustia y el dolor de saber que jamás saldrán de aquella isla y que la única puerta de escape es la muerte. Mira, mira, muchos de ellos apenas pueden sostenerse. ¿Qué? ¿Qué? Están a punto de desfallecer. Pero resulta doloroso verlos sufrir sin poder ayudarlos. ¡Atención! ¡Atención! ¡Silencio todos los malditos esclavos! Vuelve a escucharse aquella voz y los esclavos reaccionan temerosos guardando silencio y quedando inmóviles. Calimán mira a su alrededor, observando a aquellos seres temerosos y hambrientos. Nos dirigimos especialmente al esclavo y al muchacho recién llegados. Justo en este lugar donde se encuentran, deben empezar a trabajar. Ahora mismo, cualquier desobediencia o rebelión los pagarán con la vida. ¡A trabajar, perro descreído! Calimán aprieta los labios en gesto de enfado. Jamás ha aceptado órdenes, pero en aquel momento, juzga oportuno obedecer. Tiene que descubrir todo lo que lo rodea y luego trazar su plan de fuga. ¿Qué esperan? ¡A trabajar! Anda, salida. Anda, debemos obedecer. No sé qué hacer. Yo te indicaré. Tomaremos las palas y nos dedicaremos a llenar esos cestos con sal seca. Anda, no te separe, Tim. Sí, señor. Calimán y Solín se confunden entre los esclavos, quienes han reanudado su impresante trabajo y armados de palas empiezan la monótona y ruda tarea de palear la sal, llenando grandes canastos que luego otro esclavo se encarga de transportar hasta los grandes recipientes de almacenamiento. Algunos esclavos entonan cantos tristes y rituales que hablan de sus lejanos hogares abandonados, de las verdes praderas de donde fueron sacados para llevar aquella vida infrahumana. Calimán y Solín, metidos en el agua de mar hasta los tobillos, palean la salúmera que empieza a picar en su piel y a causar escozor. Ya son las nueve de la mañana. Buenos días, Romita. Ánimo, Solín. Recuerda aquí. Tu no hay impusión que puede tener los cautivos mucho tiempo. Ánimo, Solín. Ánimo. Ya son las nueve de la mañana. Buenos días, Romita. Son apenas las primeras horas del día y sin embargo el sol quema ya a sus espaldas. Calimán trabaja vigorosamente ante el desconcierto y asombro de los demás esclavos, procurando hacer más fácil el trabajo del pequeño Solín. El hombre increíble observa a los otros presos que trabajan lentamente, haciendo de cada movimiento un esfuerzo sobrehumano. Un esclavo enjuto de carnes y con la piel ennegrecida parece a punto de desplomarse vencido por el cansancio. Ánimo, ánimo, compañero. No tenés por vencido. ¿Y quién eres? El esclavo recién llegado. Mi nombre es Calimán. Te compadezco. Las niñas es igual que todos nosotros. Si eres inteligente, será mejor que quites la vida ahora mismo. Suicidarme. Y que la muerte es la única puerta de escape para nosotros. Jamás se debe pensar en renunciar a la vida. Es una rebeldía contra el poderoso que nos dio la aclaración. Yo pensaba igual que tú cuando llegué aquí. Y ahora me doy cuenta de mi error. Es mejor morir y vivir en este infierno. Déjame ayudar. No, no. Déjame. Déjame que los están vigilando. Y si descubren que he dejado de trabajar, me combinarán al tormento del mar. ¿Tormento del mar? A los que no trabajan, los llevan hasta el mar y los dejan atados entre los arrecifes. Porque cuando suban la marea mueren ahogados. Es algo espantoso. Prefiero seguir trabajando aquí. Hasta acabar muerto. Déjame y cumple con tu deber. El esclavo famélico, temploroso y envejecido reanuda su pesado trabajo. Ante la mirada de Calimán. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Un año. Y ha sido una eternidad. ¿Qué edad crees que tengo? ¿Por tu apariencia física? 50 años. Tengo. Tengo 20 años. Pero en estos meses he envejecido. Pronto me lo he convertido en miseria humana. Salmán contempla a aquel pobre hombre de aspecto miserable y enfermizo, que con movimientos lentos y dolorosos, continúa en su labor de palear la sal, colocándola en grandes canazos. 20 años. Tu apariencia es la de un anciano moribundo. Puede que aquí era fuerte y vigoroso como tú. No sé que nada ni nadie me doblé daría, pero... Ah, pero qué equivocado estaba. Estos meses han sido una eternidad. Y ahora... Solo espero... Solo espero... Solo espero morir... Para descansar eternamente. ¿Y de cuántos guardias hay en la isla? ¿Las guardias? Sí. No lo sé. Nadie lo sabe. Desde que llegué aquí, hice la misma pregunta. Y nadie ha sabido responder. ¿Pero cuántos guardias has visto? ¿Dónde están? ¿Qué clase de armas tienen? No. No he visto un solo guardia. Nadie los ha visto. Solo escuchamos sus órdenes a través de bocinas ocultas entre las rocas. ¿No han visto a uno solo? No. Pueden ser unos cuantos. O cientos. Nadie lo sabe. Pero nos visieron. Sí, claro. Si a un menor movimiento sospechoso disparan a matar. He visto morir a muchos esclavos acribillados a tiros. ¿Alguna vez llegan embarcaciones? Sí, alguna. Nunca se acercan a las playas. Atracan entre los arrecifes. Solo vienen a dejar más... Solo a nueve de la mañana con cinco minutos no le cambies de la morenita a tu radio. Están nadando a las playas y los que tienen miedo o no saben nadar mueren ahogados. Así fue traído yo aquí, en compañía de otros infelices. De igual manera, mi pequeño amigo y yo fuimos desembarcados. Es extraño que los guardias no se hagan visibles. Y cuando dan raciones de alimento o agua, ¿cómo lo hacen? Dejan las raciones, señor, pero en estas cuevas. Pero no se dejan ver. Pero los vigilan. Ahora mismo deben estar observándonos. Ustedes, perros esclavos. ¿Qué tanto hablan entre sí? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Los han descubierto. Dejen de hablar. O serán ejecutados ahora mismo. Apártate, déjame en paz, apártate. El esclavo se separa de Calimán, temeroso y angustiado, y prosigue paleando la sal. Calimán reanuda su trabajo mirando preocupado a todos aquellos seres que laboran lentamente como espectros bajo la luminosidad de la sal que los deslumbra. ¿Qué es lo importante? Nadie sabe cuántas guardias hay vigilando en la isla. Nunca han visto uno solo. Es un ingenioso sistema para vigilarnos. No podemos ver a los guardias, pero sabemos que ellos nos vigilan. ¿Nos matarán si desobedecimos? Sí. Ánimo, ánimo, Solín. Esto es apenas el principio y debemos ser fuertes. Les demostraremos que no es fácil de legarnos. Llegará el momento oportuno de escapar de este infierno. Las horas han transcurrido lentas y pesadas para los esclavos. El sol del mediodía cae a plomo sobre sus espaldas y al trabajar entre las montañas de sal la piel arde y se levantan impresionantes ampollas y llagas que sucuran, haciendo gemir a los esclavos. Calimán y el pequeño Solín, confundidos entre los prisioneros, continúan trabajando incesantes. El hombre increíble se mantiene fuerte y vigoroso, causando asombro y desconcierto entre los demás. El ardiente sol, la sal que a otros causa dolorosas quemaduras, a Calimán parece no afectarle. Y procura hacer más fácil el trabajo del pequeño Solín, ayudándolo en su tarea. Pero de pronto... Calimán, Calimán, ¿qué es eso? Sí, es una sirena de alarma, pero creo que es hora del descanso, para probar alimentos. ¡Atención, perros esclavos! Tienen diez minutos para descansar y comer. Regresen a las cuevas y al cabo del plazo volverán al trabajo. Ya saben que el que desobedezca será ejecutado. ¡Vamos, tenso prisa! Los esclavos abandonan el trabajo, y empiezan a correr alocadamente hacia las rocas, algunos cayendo y levantando. ¿Por qué tan fácil? Tenso prisa, compañeros, que si tardan en llegar a las cuevas, los otros sí comerán sus raciones de comida y agua. ¡Escorran! ¡Escorran! Los esclavos se han reunido junto a las cuevas que le sirven de refugio y como fieras hambrientas se lanzan hacia pequeñas hícaras que contienen alimento pestilente. ¡Escorran! ¡Escorran! ¿Esto es todo lo que nos dan de comer? Escado crudo. Ni una ración recíptica. Ni una xícara con un poco de agua pestilente. ¡Uf! Huele a podrido. Yo no podré comerlo. ¡Dense prisa, compañeros! Que solo tenemos unos minutos para descansar. ¡No coman! No, prefiero no hacerlo. Me conformo con la poca agua. Eras torce varios días. Este pescado pestilente te parece de un manjar. ¿No comen? No, no, compañeros. Puedes tomar nuestra ración. Gracias. Gracias. 9 con 10 minutos. ¡No se van a tener un minuto de hambre! Lo siento por ustedes. Miren impresionados a los esclavos comiendo con desesperación. ¿Qué podrá hacer Calimán para escapar de aquella isla infernal? ¿Cómo salvarse de la esclavitud? ¿Qué suerte le espera a Radigaruba? ¿Iniciado ya en la secta diabólica? La verdad es que no se va a tener un minuto de hambre. La verdad es que no se va a tener un minuto de hambre. El minuto de hambre. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal amigos? con 11 minutos 9 con 11 minutos bueno estamos ya aquí en vivo después de haber escuchado a calimán aquí trabajando amigos en cabina de radio la morenita deseándoles lo mejor de lo mejor hoy y siempre vamos a continuar pues diciéndoles un feliz inicio del mes ya estamos el día de hoy a 2 del mes de pues ya noviembre ya entramos de lleno al mes de noviembre ya con algo de frío por acá se siente el frío citó amigos nuestros el día de hoy estamos ya a 2 222 de 2 de noviembre ayer fue el domingo primero verdad en el cual se festejaron los santos flor y berto sirenia ayer fue día de todos santos verdad que bueno que que todos estamos bien el día de hoy se festeja de muertos santos eudocio y publio hasta el día de hoy han transcurrido 306 días de este año por transcurrir no restan únicamente 60 días estamos iniciando la semana número 45 de este año que ya estamos ya pues ya casi a finales ya estamos poniendo música alusiva a esta temporada de navidad cordial saludo amigos nuestros vamos a enviar saludos a los amigos que ya están por ahí sintonizándonos vía internet a través de www.spreker.com salud para el señor sacarías garcía igual para mi tocayo el profesor francisco martínez nava hola profesor cómo está muy buen día muy buen día también el saludo para sergio troncoso hola sergio cómo estás cordial saludo desde romita guanajuato estamos en vivo y en directo en este bonito lunes haciendo un poco de radio haciendo un poquito de espacio salud profesor buenos días igual manera feliz lunes profesor pancho nava así le dicen al profe nava quien más tenemos por acá tenemos el amigo otón landeros saludos señor otón muy buenos días de igual manera bendiciones para ti y toda tu familia y a la señora güera saludos también para sergio ramírez que dice buenos días kiko a coco jaramillo soria a irma gonzález también la saludamos con mucho respeto para cuco juan y jesús a nueve gamiño a paulín peñaflor y a todos los seguidores de radio la muernita pues sí estamos iniciando esta bonita hermosa semana de noviembre amaneció fresca verde por la tardecita empezó el frío y me dio gusto que en la noche andaban por ahí los niños pues ya pidiendo sus dulces verdad aunque si está cerrados todos los negocios pero si está cerrados todos los negocios pero de todas maneras salieron niños para que no se pierda esa tradición indudablemente que pues no podemos seguir encerrados la vida tiene que continuar y hay que hacerlo con mucho cuidado saludos también nueve de la mañana con 15 minutos gracias por seguir en sintonía con nosotros tu radio la muernita eso es grabado eh salud para la señora juana juárez que ya está reportando y se habla buenos días señor francisco buenos días saludos a todos y cada uno de ustedes que se están reportando y les deseamos un bonito inicio de semana y de mes el mes número 11 nos vamos con música nos vamos con música y ahorita regresamos ahorita volvemos a abrir el micrófono mientras tanto pues vamos a escuchar música bonita como siempre la tenemos aquí en nuestro en nuestra radio la muernita vamos a escuchar a la dinastía norteña regalo de reyes y ahorita regresamos con más música nueve con quince minutos bueno ya dijo la grabación saludos a Vicente Martínez hasta Osnar, California va quedando diciembre y sus posadas se va acercando ya también la navidad el año nuevo me traerá nuevas tristes y por tu ausencia lloraré mi soledad si tú te encuentras brindando en tu alegría algún recuerdo de mi amor te llegará tal vez tal vez evoques el calor de mis caricias y con tu copal terminar me olvidarás si con los meses y con los meses y con los años tú no vuelves y si una gracia el cielo a mí me puede dar le pediré como regalo un día de reyes besar tus labios y estrecharte junto a mí y si cansada de la vida me regresas y si el destino no te da felicidad habrá una cruz en el final de tu camino serán mis brazos que por ti esperando están si con los meses y los años tú no vuelves y si una gracia el cielo a mí me puede dar le pediré como regalo un día de reyes besar tus labios y estrecharte junto a mí y si cansada de la vida me regresas y si el destino no te da felicidad habrá una cruz en el final de tu camino serán mis brazos que por ti esperando están malUTO Espera! Espera! Es muy alto! D developera foto 4, 3, 2, 1 Let's rock this, you're a killer Es un poco que quiere luz De la palma lo arranca un dios Es un poco que quiere luz De la palma lo arranca un dios Que sí, que sí, que no, que no Se toca rayado, lo quiero yo Es un poco que quiere luz Se toca rayado, lo quiero yo Es un poco el tamborero Camarada de corazón Es un poco el tamborero Camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no Se toca rayado, lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Se toca rayado, lo quiero yo Es un poco que quiere luz De la palma lo arranca un dios Es un poco que quiere luz De la palma lo arranca un dios Que sí, que sí, que no, que no Se toca rayado, lo quiero yo Que sí, que no, que no Se toca rayado, lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que no, que no Se toca rayado, lo quiero yo Que sí, que sí, que no, pero este poco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, pero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la señora Juani y la señora María, por supuesto a Moni, que está estudiando, echándole muchas ganas. Bueno, pues ahí está el saludito para todos los vecinos ahí del barrio de San Buenaventura, de La Palma, del Panteón y del Puente Viejo. Bueno, ahí está. Nos vamos con una música que tenemos por acá, déjenme checar. Ya va a ser a las 9 y media. 9 de la mañana con 30 minutos. Ahí está, a las 9 y media. Ahí nos apoyamos a lo grabado, ¿verdad?, para que se esté escuchando el horario. De repente se nos va la onda y no sabemos de qué hora son. Ahí está grabado, ¿verdad?, y ya la computadora se encarga de estar trabajando. Buena música, solo aquí en Radio La Morenita. Oigan esto. Si de veras me quieres, debes tenerme fe. Y olvidar lo que tú eres, oye mujer, te acabaré. Mi papá me pegó ayer, buscando yaramucas, por buscar las yaramucas, buscando yaramucas, por carlito me puyé. Por esos cabellos largos, yo daría toda mi vida, miñequita con sentida. Bueno, pues ahí está. Quiero tenerte a mi lado. En vivo y en directo. En vivo y en directo, para que se escuche. Sol que te acecha por tu ventana. Dichoso es el viento que te acaricia a tu pecho. Ay, qué señor. Dichoso es el manto que te ven. Porque te fuiste mujer, me dejaste solo y triste. Vengan sus saludos. Ya estamos en vivo y en directo. Adelante. Yo no pierdo la esperanza que tú tienes que volver. Ahí está escuchando su saludo, amigo Zapote, para todos. No se preocupe, sigale echando ganas, amigo Zapote. Cordial saludo. Y ahorita buscamos por el amor a mi madre. Claro que sí. Cuídese mucho. Ahora es un día especial y nunca hay que olvidarnos de los papás y de las mamás. Yo creo que no, aunque ya no las tengamos físicamente, pero están en nuestro corazón. Ay, exactamente. Es un día muy especial ahora para todas. Y en el mamá y todo. Claro que sí. Y ahorita en un momento la buscamos y se la ponemos con mucho gusto. Cuídese mucho. Adiós. El amigo Zapote, allá del Mezquite Gordo. Cordial saludo a todos los amigos del Mezquite Gordo. Allá Carol Reyes. A Don Nico Castro. A Chepe. A todos los castros. Todos los muchachos, ¿verdad? Que siempre nos escuchan en la mañana. En algunas partes en que no se escucha muy bien la morenita, pero pues ya ven que tenemos poca potencia. De todas maneras, recordar es volver a vivir. ¿Qué les parece si escuchamos a continuación algo bonito, algo alegre? Algo que nos hace recordar. Alfredo Gutiérrez y la chara musca. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en Sintonía de la Morenita 9 con 35 minutos. ¡Buen provecho a los que estén desayunando! ¡Gracias! 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 Si de veras me quieres, debes tenerme fe y olvidar lo que tú eres. Oye mujer, te cavaré Mi papá me pegó ayer Buscando yaramucas Por buscar las charamoscas Buscando yaramucas Por carlito me pullé Con esos cabellos largos Yo daría toda mi vida Tu muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Y yo es el sol Que te acecha por tu ventana Dichoso es el viento Que te acaricia tu pecho Dichoso es el manto Que te ven Porque te fuiste mujer Y me dejaste solo y triste Sin decirme ni un adiós Los mejores éxitos De Alfredo Gutiérrez Aquí los tenemos disponibles También de Corraleros del Majahual Acapulco Tropical, Rigo Tobar Tenemos música De Los Rieleros, Los Doneños Corren del Topo Chico Invasores, Cardenales Traileros, Terribles Hermanos Banda Alegre de Terán Cachorros Nuevos Cadetes De Chuy Vega También tenemos música De Chuy Vega Los Corraleros del Majahual ¿Te acuerdas? Aniceto Molina Buena música Que puedes escuchar Aquí en Radio La Morenita Sobre todo Algo de Los Freddys De Guadalajara Jalisco No puedo olvidarte Falta 23 minutos Y las 10 de la mañana Todo el mundo dice Que el hombre no llora Pero piensan mal Yo lo he comprobado Porque yo he llorado Por una mujer Un amor que es malo Siempre hace daño Con su falsedad Me hizo sufrir tanto Ni con todo el llanto La hice regresar Ella se fue Y no me dijo Cual fue el motivo Yo le rogué Que me dejara Si quiera ser Su amigo Quiero olvidarla Y lo estás escuchando La Morenita Que un día la quise Pero no puedo Porque la llevo Dentro de mi alma Ella se fue Y no me dijo Y no me dijo Cual fue el motivo Yo le rogué Que me dejara Si quiera ser Nueve con cuarenta minutos Estás escuchando Tu radio La Morenita Quiero olvidarla Borrar de mi alma Que un día la quise Pero no puedo Porque la llevo Dentro de mi alma Pero no puedo Porque la llevo Dentro de mi alma Que un día la quise Que un día la quise Buenos días Kiko Muy buenos días ¿Cómo has estado Kiko? Yo bien Gracias Aquí con algo de fresco Aquí con los pies Medio santumidos Está fresquecita En la mañana ¿No? Bueno Aquí en la cabina Tengo frío Aquí en los pies Ya es que ya es el tiempo Imagínate Estamos al día de hoy A dos de noviembre Están muertos ¿No vamos a hacer la partión? No No, 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 no Aquí lo tengo en el corazón A mi madre Y me acuerdo Porque A veces que pusieron Que hay que sacar permiso Para poder entrar Entrando Y hay mucho Hay mucho relajo Yo creo que Lo importante es Tenerlo dentro De nuestro corazón Es como decía El zapote No sé si lo escuchaste Ahorita que habló Tenerlo siempre presente Y claro La verdad posible Con ahí en chancita Hay que ir Pero No tiene que ser Propiamente ahorita Hay que evitar La aglomeración De la gente De verdad Bueno 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 Pues vamos con música Vengan Saludos rápidamente Porque tenemos música Y ya casi nos vamos Y ya de qué rápido Avanza la mañana Altan 18 Para las 10 Bueno Saludos Saludos Para todos Que están escuchando La morguita Para todos Para todos Mis amigos Para todos En general Porque no voy a terminar Voy a decir Bueno ¿Qué te pasa? Otro peligro Fuera del aire Vamos a escuchar Bueno Ok Nos vamos con más música ¿Qué tenemos por acá? Ah Pues Como estaba diciendo El amigo zapote Verdad Que yo creo Que hay que tener Muy en mente A nuestros seres queridos Ya no importa Si sea la mamá O el papá O quien sea Que se haya ido Y que se haya adelantado Y lo tengamos En nuestros corazones Hay que recordarlo siempre Vamos a escuchar Vamos a escuchar a Relámpagos del Norte Con este tema Que se llama Por el amor a mi madre Luego vienen los Freddy's Con un tema Para una persona muy especial Que está escuchándonos En esta mañana también Por el amor a mi madre Cornelio y Ramón Ayala Los Relámpagos del Norte 17 para las 10 Por el amor a mi madre Voy a dejar La parranda Aunque me digan Cobarde A mi no me importa Nada Mi madrecita llorando Me dice Que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós Adiós Mujeres Alegres Adiós Adiós Mis amigos Adiós Los falsos Quereres Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde Voy a pintarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós Botellas de vino Adiós Adiós Mujeres Alegres Adiós Todos Mis amigos Adiós Los falsos Quereres Continúes En cinturidad Radio En la morenita Turra Turra Tocando la mejor música del mundo Tocando la mejor música del mundo Te alejas de mí Me haces infeliz Voy a buscar otro cariño Que me dé su amor Ya te dije adiós Y no volveré Mejor que olvides nuestro amor Pues todo terminó Con tanto dolor En mi corazón Me dieron ganas de matarme De hacer no sé qué Solo me quedé Y no lloraré Y no lloraré Voy a olvidarte Porque falso Siempre fue tu querer Me dieron ganas de llorar Al mirarte con otro Me dieron ganas de llorar Más no lo hice Escuchas La monedita 88.7 SM Pero no Que de mí Que de mí Te fuiste Me dieron ganas de llorar Pues tanto así Me dieron ganas de llorar Y me dieron ganas de matarme Y me dieron ganas de llorar Ser no sé qué Solo me quedé Solo me quedé Y no lloraré Voy a olvidarte Porque falso Siempre fue tu querer Me dieron ganas de llorar Al mirarte con otro Me dieron ganas de llorar Más no lo hice Me dieron ganas de llorar Porque de mí te fuiste Me dieron ganas de llorar Pues tanto así Te quise RATIO LAMOR EN 88.7 LAMOR EN 88.7 LAMOR EN Y LAMOR EN Y FA Se me destroza el corazón En mil pedazos Me siento solo Como la pluma en el aire 9 de la mañana Con 50 minutos Siga en sintonía De tu radio LAMOR EN Y FA Muy buenos días amigos Cuando yo andaba Disfrutando de placeres Jamás pensaba Que una madre Es lo primero Hoy que Diosito Me quito Mi pobre madre Sé que una madre No se compra Con dinero Yo no cambiará Ni por mil puñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre viva Son las lágrimas Que lloro Eres inútil Porque ya Le lloro tarde No hay un tesoro Más valioso En este mundo Como esta madre Que nos dio el ser Y la vida Que su cariño No se aprecia Hasta que muere Se llora siempre Cuando ya Se ve perdida Yo no cambiará Ni por mil puñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya Me lloro tarde Llorando me alejé Con un recuerdo En mi mente Por tu amor Dulce mujer Que tú dijiste Tenerme Una lágrima rota Por mi triste mejilla Y el recuerdo De tu amor Que hace sufrir Que hace sufrir A mi vida Una lágrima Y un recuerdo De por vida Llevaré Por tu culpa Traicionera Bella y falsía Mujer Nomita Llorando me alejé Con un recuerdo Con un recuerdo En mi mente Por tu amor Dulce mujer Que tú dijiste Tenerme Una lágrima Y un recuerdo De tu amor Y el recuerdo De tu amor Que hace sufrir A mi vida Una lágrima Y un recuerdo De por vida Llevaré Por tu culpa Traicionera Bella y falsía Mujer Faltan cinco minutos Para las diez De la mañana Gracias por seguir Escuchando tu radio La Morenita Ya va llegando Diciembre Y sus posadas Se va acercando Ya también La Navidad El año nuevo Me traerá Nuevas tristezas Y por tu ausencia Lloraré Mi soledad Si tú te encuentras Brindando En tu alegría Algún recuerdo De mi amor Te llegará Tal vez Evoques El calor De mis caricias Y con tu copa Al terminar Me olvidará Si con los meses Y los años Tú no vuelves Y si una gracia El cielo A mí me puede dar Le pediré Como regalo Un día de reyes Besar tus labios Y estrecharte Junto a mí Y si cansada De la vida A mí regresas Y si el destino No te da felicidad Habrá una cruz En el final De tu camino Serán mis brazos Que por ti Esperando está Si con los meses Y si los años Tú no vuelves Y si una gracia El cielo A mí me puede dar Le pediré Como regalo Un día de reyes Besar tus labios Y estrecharte Junto a mí Y si cansada De la vida A mí regresas Y si el destino No te da felicidad Habrá una cruz En el final De tu camino Serán mis brazos Que por ti Esperando está Bueno pues ya estamos De regreso Son ya las 9 con 58 minutos Continuamos En un camión Pasajero De esos que van Tampas sonora Yo iba cansado Y con sueño Cuando subió Una señora Con unos hojasos Negros De veras Encantadora Por ahí llegando A los mochis Yo le vi Buenos modales Le pregunté Que donde era Me dijo Que de Nugales Que iba Para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta Usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santana De plano Se dejó Dar un besito Dame otro beso En la boca Pero que nadie Nos vea Que importa Si aquí Son las 10 De la mañana Excelente día Para todos No le cambie De la morenita Tu radio Ahora voy Pa' donde sea En Santana Y Guatabampo Siempre fui Muy maltratada Si no me han Querido tanto No me trajeran Abrazada A usted Lo mandó Algún santo Para que yo Lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean Que los he olvidado Es que durmió Entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantar Le canto A su lindo estado Escuchamos este tema Con este dueto Este dueto Con el saludo Con el saludo Para todos los amigos Que nos están Acompañando Esta mañana Y pues ya Nos vamos a retirar Bueno es un decir Nos vamos a retirar Seguimos trabajando Aquí Nada más que Ya no vamos a abrir El micrófono Ya que tenemos Cosas por hacer Estamos por aquí Personalizando Unas memorias Con música Que les gusta A ciertas personas Que nos ponen A trabajar Muchas gracias Déjenme saludar Antes de irme A la señora Pati Lara López Salud para su esposo Don Juan También para mi buen amigo Luis Rojas Hasta Los Ángeles California Deseándole lo mejor De lo mejor Y que pase también Un bendecido lunes Gracias amigo Luis También para José Para mi amigo Carlos Moncada Todos los amigos De los Moncadas Por el saludo También para Todos los seguidores De radio La morenita Que nos están acompañando En esta mañana Y así a través De internet Y igual Por 88.7 MHz En frecuencia Modulada Dios los bendiga Pasen bonito lunes Y Un inicio De semana Muy bonito Para todos Y hay que cuidarnos Hay que seguir Cuidándonos No hay que quitar La La guardia La verdad Porque Hay que seguir Usando esta sana distancia De verdad Tratemos de Que haya esparcimiento Entre personas Si usted se anda enfermo Pues la recomendación Es mejor Se quede en casita La verdad Para evitar los contagios Porque ahorita se viene Un rebote Un rebrote Que puede Ococionar Más 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 Situaciones Bueno Pues nos vamos Nos vamos a sacar Con buena música Gracias Y recuerden Ahí estamos En el jardín Para servirles Tenemos unas bocinas Con un muy buen precio También los decodificadores Los conseguimos Un poco más baratos Y tratamos De traerles Un buen precio Y sobre todo Calidad Yo los bendigo Amigos Soy Kiko Díaz Y les digo Saludos A todos A todos Y cada uno De ustedes Allá para Los amigos Del Mezquite Gordo ¿Verdad? Gracias Y de todas Las comunidades Que sintonizan Radio La Morenita Vamos a bajar Con un tema Que sabemos Que llega mucho ¿Verdad? Saludos A mi amigo De Tostada Chilo Y a todos Los comerciales Que desean Anunciarse con nosotros Llámenos en contacto Con nosotros Y aquí Le hacemos promoción A sus negocios Recuerden que La publicidad Genera ventas Y es cierto Es cierto Hay gente que Se acerca Y me pregunta Oiga ¿Dónde puedo conseguir esto? ¿Dónde puedo conseguir aquello? ¿Verdad? Y pues Por cordialidad Le decimos nosotros ¿Verdad? Porque mucha gente Pues no sabe Eso es importante Que se mencione Aquí en Radio La Morenita Ah Les quiero comunicar esto El día de ayer Me llevaran unas llaves Ahí al puesto Por si alguien Perdió unas llaves Vaya a recogerlas También tenemos por ahí Dos licencias Una licencia Ya fueron por una Una licencia de manejar Y dos credenciales De lector Ahí nomás lleven La cooperacha Para la Para La Morenita Y les entregamos Sus documentos Los dejo Es un montón De llaves Hay dos Dos montones De llaves Vayan a lo mejor Por ahí Sanas de usted Que las extravió Ya la gente Ya sabe Y cuando pasa Pues las llevan Ahí ¿Verdad? Usted pide un apoyo Para la Morenita Para que siga funcionando Es como estamos Trabajando Gracias Yo los cuide Grupo Miramar José Varete Canta Les digo Buen día El tema Playa Sola Para todas nuestras playas De América Un saludo Muy cariñoso Y para mi amor A mi playa Nadie viene Estoy solo Junto al mar Mi canola Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Yo les canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar Y dejar La playa Sola Y reunirme Con mi amor Ven amor Ven amor Ven a mi mamita Estás escuchando La morenita La morenita La morenita Y como La leyenda La leyenda Que en un árbol Se encontraba Encaramado Un limpiecito Barani Chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa El espejo El espejo del chinito El espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Y se miró a la cara Ay que miedo le dio El espejo del chinito El espejo del chinito El mismo lo quebró Que mi novia Si sabe Como se baila Cumbia Y al sonar Los tambores Si no la invito Me invita Ella Y como Enamoramos Y la chica Se mueve sexy Y la chica Se mueve rico Esa chica Se mueve suave Esa chica Me para el ritmo Y la chica Se mueve Yo tengo una chiquita Que le llaman la pelusa Que nunca se pone busa Parece una muñequita Cuando baila Es muy bonita Que tan bonita Mariano Cerca de mi casa Hay un fama lindo Donde una calandria Con su yos unidos La calandria canta Muñeca Porque eres tan esquiva Muñeca Muñeca Porque es que te portas así Mi papá me pegó ayer Buscando Yaramuca Por buscar la charamosca Buscando Yaramuca A todos los bailes No puede faltar Un amigo mío Que les voy a platicar A todas las chicas Las ha enloquecido Las ha trastornado Que se forma de bailar Las muchachas Que le digo Si la miro Cuando la miro Pasar Mi corazón Se estremece Y empiezo A tartamudear Hay mis amigos Que creen Que pasó La maestra De la escuela En la clase Se cayó Hubieran visto Llegó un ranchero Una discoteca Y los muchachos Se burlaron De él Pero el ranchero Comenzó a bailar Y a las muchachas Se empezó a gustar Cuando el ranchero Empezó Llorando Llorando Se fue La que un día Le entregó Su amor Llorando Se fue Vente morenita Bailemos El nuevo ritmo Que ha causado Sensación Vente morenita Vente más Tu regalo se quedó en el arbolito, tu regalo ya no lo alcanzaste a abrir Porque Dios hace tiempo lo había escrito, que en diciembre tuvieras que partir Si Jesús murió por darnos vida, tu moriste y nos enseñaste a amar Con tu amor las ovejas las reuniste y ahora juntos solo Dios nos va a apartar Nos dejaste el regalo más bonito, el amor de tu hermoso corazón Con ternura y con fuerza recibiste el llamado de Dios con devoción Hoy te pido que nos cuides desde el cielo, con tu amor vamos a poder seguir Siempre unidos como tú nos lo pediste, hasta el día que tengamos que partir Te suplico que perdones mis errores y las cosas que yo nunca hice por ti Si tan solo te pudiera ver ahora, me postrabas de rodillas frente a ti Tu regalo se quedó en el arbolito, tus consejos los grabé en mi corazón La esperanza que llevabas en tu nombre, vivirá siempre aquí dentro de mí Nos dejaste el regalo más bonito, el amor de tu hermoso corazón Con ternura y con fuerza recibiste el llamado de Dios con devoción Hoy te pido que nos cuides desde el cielo, con tu amor vamos a poder seguir Siempre unidos como tú nos lo pediste, hasta el día que tengamos que partir Si te pido que nos cuides desde el cielo, con tu amor vamos a poder seguir Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiesito barani Y sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió Y que entre los brazos maternales, con extraños tortilegios, Chogui se convirtió Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo está, llorando y pensando hacia lejos Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo a su turquís Chogui, 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 Ch Y desde ese día se recuerda El pajarito cuando canta Como un eco a los chocuí Que es un canto alegre y bullanguero Del precioso naranjero Que repica sin cesar Canta y picotea las naranjas Que es su fruta preferida Repitiendo en su cantar Chocuí, chocuí, chocuí Qué lindo es, qué lindo está Pensando y llorándose a lejos Chocuí, chocuí, chocuí Qué lindo es, qué lindo va Perdiéndose en el cielo azul turquí Perdiéndose en el cielo azul turquí Chocuí Perdiéndose en el cielo azul turquí Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Por esta cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Por esta cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llenas de emoción Me tiembla el corazón Continúa en Ciencias de Radio La Morenita Tocando la mejor música del mundo El sol está enojado porque no llega a la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata, sanduquera, arriba de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Hey, 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 hey Cumbia con la reina de mi corazón El sol está enojado porque no llega a la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata, sanduquera, arriba de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Hey, 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 hey Cumbia con la reina de mi corazón Gracias por ver el video. 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 Así, baile mi cumbia. Suavecita, mamacita. Goza, goza mi cumbia. Goza, goza mi cumbia. Y al sonar los tambores agarra, goza mi cumbia. Goza, goza mi cumbia. Se baila así. Vente morenita, goza mi cumbia. Goza mi cumbia. Goza, goza mi cumbia. Goza mi cumbia. Goza mi cumbia. Goza, 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 goza mi cumbia. Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus. Goza, goza. Goza, goza. Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus. Goza, goza. Goza, goza. Cuando tú ves en cinturía de radio en la morenita, tu radio, tu radio. Que destorbe mucho menos que te la hagan de todo. Pongan atención porque inicia el vacilón, porque va a bailar el panzón. Mueve la cintura con mucha sabrosura. Baila una hora por semana y empieza la gordura con este rico baile del Santa Claus. Un paso para adelante y otro paso para atrás. Sume la pancita y vuélvela a sacar. Brinca la vueltita y vuelve a comenzar. Otro paso para adelante y otro paso para atrás. Mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Ojo, 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 ojo. Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus. Ojo, 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 ojo. A ver, pongan todos atención. Los que tengan camisa de seda. Que hagan una rueda. Los que traigan cinto piqueado. Que se hagan un lado. Los que traen botas. Que agarren las más buenotas. Los que traigan sombrero. Que pasen primero. Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Ojo, 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 ojo. Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus. Ojo, 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 ojo. De octubre hasta diciembre. La gente se divierte con este baile de Santa Claus. Igual que el año pasado. Santa viene pesado y con muchos regalos. Tiene encargado y más panzón. Y viene bailando el baile de Santa Claus. Toda la gente espera diciembre y quieren su Navidad. Don't worry, be happy. Es que ya llegó Santa Claus. Y un regalo te va a dar. Pero si te portaste mal. Un cuerno retorcido te va a dejar. Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Ojo, 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 ojo. Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus. Ojo, 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 ojo. A los niños les encanta el baile del Santa Claus. Ojo, 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 ojo. A las mujeres les mueste el baile del barbón. Ojo, 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 ojo. A los hombres les mueste el baile del panzón. Ojo, 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 ojo. A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Claus. Ojo, 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 ojo. Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Ojo, 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 ojo. Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Número de cabina 432-107-1145 No le cambies, esta es La Morenita Ahí, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ahí, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Báilala, goza mi cumbia, cumbia, gozala Báilala, goza mi cumbia, cumbia, gozala